Esta tarde, saludo con gusto y le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Vanessa Carmen Mendoza Ramos, ella es odontopediatra de lo que es la clínica de labio y paladar hendido aquí en el estado de la Secretaría de Salud. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno, pues ella viene a hacer la invitación precisamente a informarnos de la segunda jornada de cirugías de labio y paladar hendido de este año, desde 2015. Esta es la segunda, a principios de año se realizó la primera, están ya convocando a la segunda jornada. ¿De qué se trata esta jornada? Pues esta jornada ya la tenemos en puerta, ya estamos a dos días de empezar la jornada y se realizan procedimientos quirúrgicos a pacientes de labio y paladar hendido. Tenemos aproximadamente 29 pacientes, 30 pacientes y más de 50 procedimientos quirúrgicos. Que ya están... Ya están programados. Ya están programados. ¿Cuándo es la jornada? Es el 27, 28 y 29 de julio. Aquí en Tlaxcala. Aquí en el Hospital General de Tlaxcala. ¿Alguien más se puede inscribir o ya no? Ya ahorita no. Ya tienen diagnosticados, ya tienen a los que van a ser parte de esta cirugía. Ya tienen. ¿De qué se trata esta jornada? Esta jornada, pues, se trata de disminuir el rezago quirúrgico que tenemos en los pacientes. La clínica de labio y paladar hendido trabaja todo el año. Sí. Pero son a veces que necesitan dos o tres procedimientos quirúrgicos en el largo del tiempo de vida de estos pacientes. Entonces, el cirujano plástico trabaja todo el año y en algunas ocasiones no es basto para poder resolver estos procedimientos. Entonces, por eso se realizan dos jornadas al año donde avanzamos lo que más podemos con los pacientes. Y además, ¿en estas jornadas vienen especialistas, vienen especialistas de otros puntos de la República? Sí, vienen cirujanos plásticos certificados que nos apoyan con la realización de estas cirugías. Y, bueno, algunos son de Guadalajara, de Ciudad de México, de Tijuana y de Tlaxcala. Son dos cirujanos plásticos. En su mayoría, bueno, y esta parte de integrar a estos médicos es básicamente para atender a más número de niños. Sí, sí, porque al mismo tiempo se realizan los procedimientos quirúrgicos. Se ponen diferentes mesas quirúrgicas y se van trabajando en tres días estos pacientes. ¿Qué tipo de cirugías realizan? Pueden ser desde cierre de labio, cierre de paladar, injertos de hueso, colgajos velofaringeos, rinoplastías, cierres de fístula. Son los procedimientos que más se trabajan con estos pacientes. De estos pacientes que serán atendidos, ¿cuáles son sus edades? ¿Qué rango de edad tienen? Los más pequeños son de tres meses de edad, el mayor es de 20 años. Y este pequeño, bueno, la atención es prioritaria en este caso. Si se atiende en esta edad tan temprana, tan pequeña, es más fácil atender el problema. Sí, a los tres meses de edad se cierra el labio, al año se cierra el paladar y algunas secuelas se van manejando durante su edad. Algunas son necesarias a los siete años, a la rinoplastía pues ya es después de los 18 años. Ahí llevamos todo un procedimiento. Es un procedimiento. Es poco a poco. Sí. Hay las causas que generan este padecimiento, esta situación del labio y paladar hendido, ¿cuáles son? Es multifactorial. Algunas veces hemos tenido reportes, bueno, de que es hereditaria. Algunas veces porque las mamás en el embarazo tuvieron algún problema, alguna complicación o tuvieron ingesta de algunos medicamentos. También se puede estar relacionado con embarazos de edades muy tempranas o muy avanzadas. Es una etiología multifactorial, son muchas causas. No se le puede definir una causa específica. Sí, aún hay muchos estudios, pero todos son factores que pueden influir en el padecimiento. ¿Hay procedimientos que incluso ya se realizan durante la gestación? Hay estudios, pero realmente hasta ahorita no están comprobados o no están aceptados porque ponen en riesgo la vida de los pacientitos. Muy bien. Si una persona, digo, en el caso de los niños que en este momento ya serán atendidos en esta jornada, en esta segunda jornada de cirugía, si alguien que nos escucha está interesado, tiene un problema de este tipo, tiene una situación de este tipo con alguno de sus hijos, con sus hijas, ¿qué tiene que hacer? Llamar a la clínica. Trabajar todo el año en un horario de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde al teléfono 46-255-81. 46-255-81. Ahí puede solicitar información. Sí. La recomendación sería que los atiendan desde temprana edad. Sí, desde recién nacidos. Generalmente ya la clínica ya tiene 20 años y entonces ya es muy conocida. Siempre que nacen, la mayoría de las veces, algún pacientito en alguna otra institución del estado, nos lo refieren casi al día de nacido, al segundo día están llegando a la clínica. Pero si hay algún paciente que pueda no estar informado o enterado, puede acudir a nuestra clínica. Muy bien. Y el servicio ahí es de manera gratuita. Sí. La atención. Si alguien que tiene una situación como esta se quisiera atender en el sector privado, ¿es caro? Sí, son muy caras las cirugías porque cada cirugía pues interviene un anestesiólogo, un cirujano plástico, enfermeras, hospitalización. En esos servicios en nivel privado suben muchísimo. Muy bien. Pues ahí está la invitación. Próximamente hay que estar pendientes de cuándo sale la siguiente jornada. Esta es la segunda en este año. De este año, sí. Esperamos el próximo año. Sí. Para todos aquellos que se puedan integrar. Recordábamos hace un momento fuera del aire que hace dos, tres años hubo una jornada masiva de cirugías extramuro donde, bueno, pues se atendieron varios pacientes. Sí, llenamos todo el hospital, lo utilizamos. Esta vez solo vamos a ocupar una parte del hospital. En esta ocasión sí ocupamos todo el hospital. Bueno, pues ahí está sobre todo la atención y, bueno, lo que está haciendo la Secretaría de Salud a través de esta clínica de labio y paladar hendido para atender a estos infantes y estas personas con este padecimiento. Que, bueno, pues poco a poco se va resolviendo con todas estas cirugías, con toda esta tensión y, bueno, pues se eleva la calidad de vida de ellos. Sí, y reintegrarlos al 100% a la vida normal, a la sociedad. Muy bien. Doctora, pues estamos aquí para cuando quiera hacer otro aviso. Muchas gracias. Doctora Vanessa Carmen Mendoza Ramos, odontopediatra de la clínica de labio y paladar hendido, con esta invitación, con esta información, porque ya no es invitación, esta información de lo que será la segunda jornada de cirugías de labio y paladar hendido en este año, el próximo, los próximos 29, 27, 28 y 29, ¿verdad? De julio a este grupo de casi 30 pacientes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias.